Estamos con el presidente de la Juventud Radical, Agustín Rombolá. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ahí veías en el informe sobre el 24 de marzo. ¿Qué opinas del spot del gobierno a propósito de este tema? Bueno, una gran falta de respeto, sin lugar a dudas, una gran falta de respeto. Una provocación más de un gobierno que a cada fracaso económico le superpone una postura política que me parece que cada vez tiene menos efecto y que la gente ya se empieza a dar cuenta, ¿no? Que necesitamos visibilizar los fracasos en materia económica que está teniendo este gobierno. No sé si fracasos o aciertos, eso después lo podemos discutir, si es parte de un plan de ellos o son errores que están cometiendo. Pero teniendo en cuenta el video, me parece que sobre todas las cosas es la reivindicación a un modelo que una parte de la libertad avanza aboga, milita y defiende, que tiene que ver sin lugar a dudas con la reivindicación de la dictadura militar desde 1976 a 1983. Y me refiero principalmente al discurso de Joffrey y de La Braña, que son dos personas que no hablan en ningún momento del proceso militar, sino que refieren a los acontecimientos previos, con toda la condena que uno le puede hacer, referir a esos acontecimientos, el día en donde se está rememorando y se está reivindicando a las víctimas del proceso militar, cívico-militar del 76 al 83, es una manera sin lugar a dudas de justificar el accionar de las fuerzas armadas a partir del 24 de marzo. Entonces ya me parece que hasta incluso pasamos la cuestión del negacionismo para ir directamente a personas que reivindican abiertamente a lo que fue la dictadura militar más sangrenta. ¿Eso es lo que lo llevó a ustedes a movilizarse este 24 en particular? Sí, a ver, nosotros creemos que la violencia, el autoritarismo, la miseria planificada, que fue una frase que se estuvo usando bastante en estos días, pero sobre todas las cosas, los métodos que Javier Milei estuvo empleando en este último tiempo, que empleó en campaña, que emplea ahora en el gobierno, creo que hacen, no sé si poner la democracia en peligro, pero sí nos baja muchísima calidad democrática y calidad institucional. Y eso nos pareció a nosotros que era un momento importante porque entendemos que a las posturas que tiene Javier Milei se suma un apoyo de las personas que nos parece bastante peligroso y por eso entendimos, casi de manera espontánea te diría, volver a marchar a Plaza de Mayo con la juventud radical. Por supuesto que el hecho de que haya venido Martín Lustó le confirió, si se quiere, una institucionalidad un poco más grande, sobre todas las cosas, porque es la primera vez en 30 años que el presidente de un comité nacional marcha a Plaza de Mayo. No había habido un presidente de un comité nacional en la calle en este último tiempo. Y bueno, para nosotros también fue muy emocionante porque a pesar de que marchábamos por ahí como ciudadanos en este momento, como militantes de la democracia, en este momento y en esta ocasión para nosotros tan importante para el futuro de Argentina, pudimos convocar nuevamente como Juventud Radical, Juventud Radical Nacional, Juventud Radical Provincia de Buenos Aires, Juventud Radical de la Ciudad. Y esta convocatoria que fue hecha por jóvenes tuvo una de las columnas más grandes de toda la marcha. Entonces para nosotros, aparte de haber sido un logro en términos políticos, también es en términos simbólicos e identitarios. Es que además, extrañamente, pareciera que el radicalismo termina siendo la oposición más fuerte en este momento a este gobierno. Bueno, justamente hemos visto, bueno, más de una declaración pública tuya y publicaciones ahí, sobre todo en la red X. Y también, bueno, de Martín Lustó respecto del presidente y demás. Por ahí veo muchos más cruces con el radicalismo que con el propio kirchnerismo. Es que Javier Milley es la oposición natural al radicalismo. Por ende, el radicalismo no puede ser natural al Javier Milley. Digo, Javier Milley es el conservadurismo por el cual, o expresa la idea conservadora por la cual el radicalismo nace en 1890. Digo, Leandro Alem se lo puso al conservadurismo de Juárez Elman y después Hipólito Grigoglín al régimen falaz y descreído. Siguió Marcelo Trocato Aurear siguiendo la obra, pero siguió después Arturo Ilia oponiéndose a los sectores concentrados financieros, sobre todo extranjeros. Y lo culmina Raúl Alfonsín contra la familia militar, contra la casta militar, dándonos la democracia para los tiempos. Javier Milley reivindica todo eso y contiene todo eso en su discurso. Tiene la familia militar, expresa los sectores financieros concentrados, pretende constituir una nueva oligarquía o una nueva casta mediática a través de algunas terminales periodísticas que son muy claras y que no voy a mencionar, pero que son muy claras y están a la luz de personas que son casi portavoces del gobierno medio de comunicación. Y eso es lo que el radicalismo históricamente ha combatido, porque el radicalismo es una energía democratizante de la República Argentina. El radicalismo aboga y milita por la pluralidad de voces, por la diferencia de ideas, por la construcción de consensos, por la hincapié en el núcleo básico de coincidencias. Entonces, obviamente que una persona con pretensiones de unificar y de concentrar todo el poder atrás de una sola persona y de los designios de una persona, y cuando no se cumple con esos designios, o son un ídolo de ratas como el Congreso, o son unos traidores a la patria como los gobernadores, o son unos traidores al movimiento como algunos ex libertarios que ahora están del otro lado. O te mandan a comprar el gomón como a Mirta Legrana. Exactamente. Bueno, Mirta Legrana. Esa es la máxima expresión. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, total, está por morir, dijo Diana Mondino. No, no llegué a escuchar eso. Esas locuras que dicen que no tienen, aparte de no tener asidero político, no tienen asidero moral, y como el radicalismo además es una fuerza moral, nos lo vamos a oponer naturalmente en todos los ámbitos y en todos los niveles. Y al que no se lo ponga, como es el caso de Luis Petri, y por ese caso, entre otros, exigimos la expulsión del partido. Porque el radicalismo comprometido con la causa histórica del radicalismo y con la causa del nunca más, de la memoria de la verdad y de la justicia y de la reivindicación por la lucha de los 30.000 desaparecidos que expresamos el 24 de marzo, tiene que verse consagrada con radicales, que sean radicales, con personas que estén afiliadas al radicalismo y que sean radicales. Luis Petri está afiliado al radicalismo, no es radical. Es el ministro de Defensa de la Libertad Avanza. Necesitamos materializar eso en lo institucional y también darle la libertad a él que se pueda afiliar a un partido que sea más afín a sus principios. Sí, claro. Entre otras cosas, también no sé si como justamente parte de la guerra que tiene este gobierno con el radicalismo, una de las universidades más afectadas por el recorte es la UBA. ¿Qué plan de acción tienen desde ahí? Bueno, es un modelo de Estado, yo creo, de Javier Milei, ¿no? Y creo que tiene que ver cuando uno junta las piezas y ve que cierra el CONICET, desfinancia las universidades. Ayer justo estuve con un miembro de... Y aparte, lo más grave es la UBA a nivel mundial tiene un altísimo reconocimiento y sigue estando, digo, con todos los defectos que pueda tener, sigue estando posicionada entre las mejores del planeta. Bueno, uno de los mensajes de la UBA de ahora es no rompamos lo que funciona. Digo, porque si hay un sector de la Administración Pública Nacional que funciona bien, es la Universidad de Buenos Aires, son las universidades nacionales públicas en general. Digo, ¿dónde se ve que funciona bien? Tanto que les gusta la oferta y la demanda a los militantes de la Libertad de Avanza y a Javier Milei. Se ve muy claramente en personas que estudiaron en nivel inicial y en nivel medio en escuelas privadas, teniendo la posibilidad económica de ir a una universidad privada, eligen la universidad pública. Eligen la universidad pública porque la oferta es de excelencia. La Universidad de Buenos Aires es como el paradigma, si se quiere, más claro. Pero las distintas universidades nacionales de la República Argentina son de una enorme calidad y superan a la calidad de las universidades privadas. Entonces, y por eso voy al modelo de Estado. Acá no tiene que ver con lo que funciona o con lo que no. Tiene que ver con el modelo del país que quiere Milei. Milei quiere un modelo de argentinos que no se egrese de las universidades, que no sepa de ciencia y tecnología, que no sean dueños de sus empresas, como te decía, titulares de Cámaras de Comercio que están fundiéndose, que ya redujeron el 30, 40% de su facturación en dos, tres meses. Es el promedio de los comercios argentinos. Y claro, si todos los ingresos están planchados, la gente no tiene forma de consumir. ¿Quién puede bancar ese ajuste? ¿Sabés quién puede bancar ese ajuste? Las grandes corporaciones, probablemente que sean del extranjero. Entonces, en el rubro textil, por ejemplo, son los que me junté ayer, los que van a sostener, los que van a tener espalda para sostener esta crisis van a ser las marcas españolas que tienen un montón de ropa, que tienen nombre de mujer, no sé si no puedo decirlo. Pero esas son las empresas. Y bueno, el modelo de Milei es que hoy tiene un negocio de ropa, o tres negocios de ropa, o dos negocios de ropa, con familias a la escuela de trabajo. El modelo de Milei es que esa persona que es dueña de un emprendimiento sea empleado de esa cadena de ropa. Bueno, Milei quiere ese estado, quiere un estado de personas argentinos, que no sean dueños de emprendimientos, que sean empleados y que sea una mano de obra barata para que las corporaciones extranjeras maximicen sus ganancias. Ese es el modelo antagónico al de la Unión Cívica Radical. Y por eso, los diputados de la Unión Cívica Radical van a tener que estar a la altura en esta votación para primero rechazar el DNU y después, no sé si rechazar del todo la ley base, pero sí dejar claro que los principios del radicalismo tienen que estar expresados. Me interesa esto del DNU. ¿Qué chances hay? Justamente, el Senado ya lo rechazó, eso es un hecho. Y lo tiene que tratar diputados. Si todo el radicalismo votara en contra, yo creo que sale rechazado. No tengo el fino de los números, pero me parece que con el radicalismo más el kirchnerismo, que naturalmente va a votarlo en contra, saldría rechazado. Para mí es una gran oportunidad para demostrar quién es radical y quién no. Con lo cual, para mí el radicalismo va a votar todo en contra. Los radicales van a votar todo en contra. Los que estén adentro del bloque radical, no lo sé. Hay un montón de personas, de vuelta, que están en el radicalismo, pero no son radicales. Bueno, tienen una gran oportunidad para demostrarlo. Un radical que se auto-percibe defensor de la democracia, que se ha emocionado con Raúl Alfonsín, que ha reivindicado a Arturo Illia, que ha sufrido, incluso de cerca desapariciones, que ha sufrido tendencias autoritarias en este país, que siempre hemos combatido. Un radical de ese tipo no puede votar a favor de un DNU, que lo único que hace es atribuir la suma de poder público a un poder ejecutivo, extranjerizar los bienes de producción de la República Argentina, como pasa con la ley de tierras, con la ley de manejo de fuegos, precarizar los contratos laborales al referéndum de los finales de las sentencias definitivas de las cámaras, porque es una parte que ya se viene dando de baja. Admitir una discrecionalidad amplia a la hora del aumento o no de las jubilaciones. Bueno, me parece que hay un montón de cuestiones ahí que tienen que ver con la identidad de radical y que tienen que ver con la identidad socialdemócrata que necesitamos defender y refrender.